Dentro de lo que es las actividades y la programación de San Antonio mañana, a partir de las seis y media, mañana sábado, va a tener lugar posiblemente la actividad de más espectáculo que puede llevar a cabo aquí en Medina la Fe de San Antonio, como es Flamencus. Es un espectáculo ecuestre, un espectáculo donde participa un jinete de Medina del campo. Él es Jorge Pérez, que nos acompaña esta noche. Jorge, buenas noches. Yo, jinete de Medina, que vas a estar ahí, creo, acompañado por un amazona, ¿no? ¿O tú solo? ¿Cómo va a ser? Sí, de Medina, pues algo con mi pareja, con Ana, ¿no? Vamos a hacer nuestro espectáculo, que forma parte de Flamencus. Flamencus es una compañía de varios jinetes que llevamos unos años ya actuando conjuntamente por prácticamente toda España, podríamos decirlo, y somos todos profesionales del mundo del caballo, incluso profesionales del baile también. Seis y media de la tarde, Plaza de Toros. Me imagino que con ganas de que llegue esa fecha, ¿no?, para hacer disfrutar a las cientos y cientos de personas que vayan a la plaza. Pues sí, hombre, ojalá sean cientos, ¿no?, o miles, como quien dice, que esta plaza de toros tiene capacidad para ello. Pues sí, tú lo has dicho, a las seis y media y un punto especial, Medina del campo. Medina del campo, para nosotros, para Ana y para mí, que somos de Medina, pues nos hace especial atención, ¿no?, de poder actuar en nuestro pueblo. Pero yo, lo que he hablado con mis compañeros, parece que nos sentimos todos medinenses y están con esas ganas de venir a actuar a Medina. ¿En qué va a consistir el espectáculo? Bueno, pues es un espectáculo muy variado. Un espectáculo que, sobre todo, está basado en la doma, en el trabajo, en la quitación con los caballos, acompañado o dando ese mayor lucimiento o números con bailarinas y, sobre todo, pues dentro de la edad tocamos muchas disciplinas de ecuestres, porque se toca doma clásica, doma vaquera, trabajo con garrocha, doma de trabajo, que ahora mismo también es una disciplina que está bastante en auge, ¿no?, y tiene mucho éxito y también se trae, viene un jinete que compite a nivel nacional en doma de trabajo. Y luego también, que es una novedad dentro de esta compañía y se va a debutar mañana, también se ha hecho ese esfuerzo por ser la plaza de todos los que estamos hablando, y viene Carlota Mirantes de León, que es la actual campeona de... ha ganado en SICAP en el concurso de exhibiciones, y viene con su reprise, con la que ha hecho en Sevilla, siendo campeona de España, y la vamos a tener mañana aquí en la plaza de Medina. ¿Más personas que van a participar mañana? Bueno, pues somos un total de 10 jinetes, 5 bailarinas, y traemos 14 caballos. O sea, 15 personas y 14 caballos, ¿no? En total 15 personas y 14 caballos. Bueno, pues viene gente, como te digo, viene gente de León, vienen 5 personas, que viene José Alberto García, Santiago de la Torre, Claudia de la Torre, Sara Martínez y Manuel, esos vienen de León. De Zamora nos acompañan otras 3 personas, otros 3 jinetes, José Pérez Alfajeme, Víctor Gutiérrez y Carlos González. De Valladolid, es una mazona que compite en Doma Clásica, Ester Ordaz, y luego, pues, los medinenses, Ana Ventosa y un servidor. O sea, estamos hablando de algo a nivel, es algo regional, porque viene gente de León, de gente de Zamora, de Valladolid, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una cosa de Medina del Campo, no es una cosa local, es una cosa... No, no, para nada, no, no, es una cosa, somos, estamos hablando, ¿no? Gente que viene de aquí de 150 kilómetros. Y, bueno, es más, yo estoy involucrado en este espectáculo porque a mí me han llamado la gente de Zamora y de León. No porque nosotros, siendo nuestro pueblo, hayamos promovido este espectáculo, sino que, como este espectáculo es un espectáculo que tiene nombre y tiene caché, pues, bueno, se ha contratado a esta gente y por eso participamos todos nosotros. Flamencus, es como se llama, el precio de entrada general son 5 euros y los menores de 8 años, gratis. Gratis, sí. Pues, bueno, es un precio bastante módico y cómodo para que todo esté al alcance de todo el mundo y pueda ir a pasar la tarde y disfrutar de todo lo que estamos hablando. Y, bueno, pues, esperemos que se llene la plaza, ¿no? Por supuesto que el tiempo, supuestamente, ahora mismo, las previsiones son buenas y sí que acompaña y esperemos que vea la plaza llena. ¿La duración aproximadamente del espectáculo cuánto es? Pues estamos hablando de cerca de dos horas de espectáculo. Bueno, vamos a las ocho y media más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Seis y media, ocho y media. Y a ti, ¿qué es lo que vas a hacer tú? A ver, si se puede desvelar, ¿no? Sí, hombre. Bueno, pues, mira, fíjate que yo, es verdad que puedo presumir, ¿no? Y estoy muy orgulloso de haber actuado muchas veces aquí en nuestra plaza, pero sí es verdad que mañana, pues, debutamos un número conjunto, Ana y yo, que tiene bastante interés y un número que llevamos ya haciéndole dos años fuera en otras localidades y ha tenido mucho éxito y gusta mucho, ¿no? Además que, bueno, pues, se quita la cabezada de un caballo, es un paso doble y queda muy bonito y queda muy bien. Y yo tenía muchas ganas ya de estrenarlo en Medina y, bueno, pues, mañana ha llegado el día y estamos con mucha ilusión de hacerlo en nuestra plaza de toros. Luego, a mayores, pues, hago un número de trabajo con Garrocha, que ese sí que es verdad que ya lo he hecho aquí más veces y, bueno, siempre se cambia alguna situación, algún número, pero, bueno, yo creo que es un número que también llega a la gente y queda muy bien. Eso, por la parte nuestra. Luego tenemos números conjuntos que salimos ocho caballos en los que yo participo también en uno de ellos, en un carrusel, un baile con ocho o diez caballos y en esos dos números también estamos ahí. ¿Y los ensayos para coordinar? ¿Gente de León, gente de Zamora, gente de Medina? ¿Cómo se lleva a cabo los ensayos? Bueno, pues, un poco como podemos, porque es verdad que la distancia es un hándicap, pero la verdad que, como estamos hablando de gente muy profesional, no nos vamos a engañar, no quiero ponerme flores, por supuesto, pero sí que es verdad que entre lo poquito que se ensaya o decir incluso por teléfono, venga aquí, modificamos esto y tal, todos tenemos la idea muy cogida y siempre los resultados están saliendo bien. ¿Tenéis algo pensado después de Medina? ¿Alguna cita próxima en poco tiempo? No, ahora mismo de momento no, de momento no hay nada, es pronto, este año, por mi experiencia, yo sé que es un año malo, acabamos de tener elecciones y estos años los ayuntamientos les cuesta arrancar. Luego vendrá todo de golpe este verano, pero sí que ahora mismo no hay así en mente mucho más. ¿Deberemos a ti este año aquí en Medina, en la Plaza de Toros, al margen de este espectáculo de Flamencus o no? ¿De cara a San Antolín, alguna fecha próxima? Si por mí fuera, te aseguraría que sí, porque yo actuar en Medina, pues por supuesto que me hace mucha ilusión, incluso estos dos años atrás, yo he ofrecido mi espectáculo aquí en Medina, y bueno, hasta gratuitamente no, por ciertas circunstancias no se llegó a lograr, pero bueno, la ilusión nunca se pierde y ojalá, ¿no?, que vuelva a hacerlo en Medina, incluso, claro que me gustaría volver a torear con el caballo como las otras dos veces, o solo yo con pisar el rodo en Medina ya duerme a gusto esa noche. Oye, un toro como el toro de la feria del año, de este pasado fin de semana, ¿qué tal para encerrarte con él en la plaza? Pues ahora mismo... ¿O es un toro donde merece un respeto? Hombre, es un señor toro, ¿no? También tengo que reconocer, por mi permiso, yo no podría meterme con toros cuatreños, yo tengo mis permisos y podría llegar a meterme con novillos de hasta tres años, o un toro que vaya a cumplir al día siguiente los cuatro años, pero ya con cuatreños, el reglamento no te deja, ya son toros que serían para toreros con alternativa. O sea, fíjese ustedes, que me está contando Jorge, que incluso hasta de una forma desinteresada él participaría en la plaza de Medina toreando un ejemplar. Sí, sí, pues como han sido las otras dos veces, yo he sido totalmente gratis, bueno, lo he hecho por mi afición, ¿no? y porque me gusta, sabiendo el riesgo que conlleva, pero sí, sí, estoy totalmente dispuesto a asumirlo. Pues sería buenísimo, ¿no?, para San Antolín un día de fiesta o prefiesta tener ahí el espectáculo. Ojalá, ojalá nos oiga el concejal de festejos y se anime. La concejal, la concejal. Tenemos una mujer que es Conchi y Lucas, la que se lleva a cabo todo ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y está trabajando en las fiestas. Pues esperemos, claro. Bueno, lo más importante de lo que estamos hablando ahora mismo, que es mañana, sábado, seis y media, Plaza de Toros, ¿aquieres abrir las puertas una hora antes o cómo...? Bueno, sí, me imagino por ley en los espectáculos es una hora antes, pero bueno, pues a lo mejor se puede abrir un poquito antes, más o menos sí, rodándole a las cinco y media. No creo, ojalá hubiera ese agobio de gente para entrar, ¿no?, pero vamos a ser también un poco realistas. Jorge, ¿tú te sientes querido? Es decir, siempre hablamos de que el profeta en su tierra. ¿Tú te sientes querido en Medina o eres más querido si vas a Olmedo, vas a Cuellas, vas a otras localidades? No, la verdad que yo aquí en Medina, sí, sí, me siento querido, sobre todo creo que está demostrado, yo cuando he salido, estamos hablando, cuando he salido a torear o las dos veces que, en las exhibiciones, la última romería, cuando yo organicé la romería en el 2019, que también hicimos un espectáculo ecuestre, pues, vamos, sí que por supuesto que sientes ese cariño de la gente e incluso la valoración, ¿no?, porque sí que es verdad que luego sales y la gente viene, hombre, Jorge, ¿qué tal? Bien, bien, el ambiente habrá un poco a lo mejor de todo, ¿no?, pero en tónica general, muy bien. Que siempre es difícil, ¿no?, que en tu pueblo parece que la gente te aprecie, apreciar más los que vienen de fuera que los que viven en el pueblo, que pasa en todos los sentidos, ¿eh? Pudiera ser, pudiera ser, pero yo en ese aspecto no tengo ninguna queja. Es verdad que voy a muchos pueblos y a muchas zonas de España y que tengas una pizquita más de como de que llegues allí, yo en la zona de Cantabria la domino mucho, ¿no? Y a mí, yo que sé, hay gente que se quiere hacer, que sé que me conocen, entro en cualquier bar y la gente me conoce y viene a hablarme, a saludarme. Es verdad, y lo tengo que reconocer. Bueno, aquí en Medina tampoco es lógico que te pase eso, ¿no? Pero sí que querido, por supuesto que sí y admirado, pues también. Pues mañana ustedes podrán ver a Jorge y a 14 personas más que forman el espectáculo Flamencus, que es, ¿cómo se llama? y el precio, como antes les comentaba, 5 euros, una entrada pues muy asequible para todos los bolsillos para acudir mañana a la Plaza de Toros como plato fuerte de las ferias de San Antonio. Jorge, que te vaya bien, mañana mucha suerte, ya me irás contando las evoluciones y próximamente te vemos en alguna parte, ¿vale? Ojalá, a ver si es verdad y bueno, pues hoy toca concentrarse que mañana es un día importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.